Música Ah, se la crecieron Estaba viendo la canta de todo Este es Gloria Geck Este es el bravo, pero si tenía palmas Arriba Arriba Música Música ...y grado de los centros de aprendizaje Universitarios El Trébol, San Jorge y San Genaro Saludamos muy cálidamente a los egresados Al coordinador regional A la coordinadora del CAO A las autoridades presentes A las tutores dinamizadoras Estudiantes, familiares Y amigos que nos acompañan Es un placer contar con la presencia de todos ustedes En este día tan especial Para nuestra institución Y nuestros egresados Si bien la universidad Centraliza y organiza Institucionalmente las ceremonias de colación Destinadas a los egresados De pregrado y grado De todo el país Esta instancia Tiene la intención De ser un agasajo Un reconocimiento especial Que su CAO Organiza para celebrar A sus propios egresados Este año Celebramos a los egresados De diferentes carreras De nuestra institución Que tras haber transitado Un largo camino de formación Hoy se consagran Como ciudadanos comprometidos Y líderes responsables Emprendedores Emprendedores Con conciencia social Profesionales Capaces de llevar Sus valores Y liderazgo A la consolidación De una sociedad Cada vez más Democrática Solidaria Ética Y productiva A los graduados Desearle que disfruten Esta velada Están hoy aquí Cumpliendo un sueño Y cuando uno tiene un sueño Hace lo posible Y lo imposible Para lograrlo Algunas personas Los alimentan Con optimismo Y esperanza Otras Se sientan a esperar Que algún día Puedan lograrlos Y finalmente Otros Ustedes Luchan Y se esfuerzan Por hacer Que se convierta En realidad Alcanzar ese sueño Se trata de jugar Con lo que a veces Creemos que es imposible Hoy estamos Celebrando A los que sí Se han malo Alcanzar ese sueño Es sacarle lo terrible Lo inadmisible Lo complejo Lo improbable Y trabajar Enérgicamente Para cumplirlo Pero no Hay o Qué